¡Marketing Online, episodio 1.357! Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos un día más, una jornada más, un martes más a Marketing Online, el programa, el podcast en el que hablamos de todos esos conceptos, técnicas, estrategias y noticias del Marketing Digital, del Marketing en Internet, del Marketing 2.0, del Inbound Marketing, del Marketing de redes, del Marketing de Daigual. Llamadle como queráis, esto es Marketing Online. Hoy, episodio 1.357 del martes 23 de julio de 2019, programa que vamos a dedicar a todos los que practican el peligroso deporte de riesgo del lavaplating. Sí, efectivamente, en algún momento todos en nuestra vida hemos recogido la mesa, hemos llenado el lavaplatos, lo hemos cerrado, lo hemos puesto en funcionamiento y cuando estás acabando de recoger el tenedor sucio aquel o el vaso o la paella o lo que sea que te habías dejado, ¿no? Y dices, ostras, pero esto ahora ya va. Igual hace ya cinco minutos que va. Entonces, te entra esa duda de, ¿puedo abrir el lavaplatos a medio programa? Todos hemos pasado por ese momento que dices, hombre, lo podría lavar, pero me da pereza. Entonces, en algún momento lo hemos intentado. Depende del momento del ciclo del lavado, os aseguro que vais a quedar mojados. Porque cuando lo abres, sale el agua a presión que alucinas. Pero en algunos momentos no, ¿eh? Depende de cómo dices, ¡ay, me he salvado! Pues por eso es un deporte de riesgo que seguramente todos en algún momento hemos intentado. ¡Ay, maldito tenedor! En fin, señores, si os ha pasado, pues desde aquí un saludo. Hoy un programa muy interesante porque vamos a hacer la última idea de negocio antes de irnos de vacaciones. Pero antes, como siempre, boluda.com, cursos de marketing online, desarrollo web y todo lo que necesitáis para vuestro negocio online. Ya sabéis que cada día tenéis dos nuevas clases, que cada semana tenéis un nuevo curso. Y esta semana, de hecho ayer empezó el curso de redes sociales. Pedazo de cursos, que os va a encantar. O sea, es perfecto que empiece ahora en verano porque luego en septiembre ya estaréis ahí a tope. Primero, estrategia en redes sociales. O sea, ¿qué estrategia vamos a tener? Porque tenemos que establecer una estrategia, no podemos ir a lo loco. Y segundo, planning de contenidos. En cualquiera que sea la red social en la que bases tu estrategia, Facebook, Instagram, Pinterest, YouTube, Google+, bueno, Google+, ya no porque ha volado, pero vamos, Facebook, la que sea necesitas un plan de contenidos y una estrategia. Y de hecho, esa estrategia igual va a pasar por hacer cosas distintas en cada red. Pero esto lo tenemos que tener clarísimo. O sea, que échale un vistazo que está genial. En fin, señores, y ahora sí, sin más dilación, nos vamos a la idea de negocio. Quería hacer una idea de negocio veraniega. Entonces, empecé a preguntar en mis círculos cercanos. Pregunté por aquí, por ahí. Ey, ¿sabéis, se os ocurre alguna locura de idea de negocio para montar en verano? Entonces, lo que hice, claro, no tenía muchas respuestas. Y lo que hice fue montar un Google Form. Sabéis qué pasa, que cuando pido locuras, la gente, pues, es como en el brainstorming. A no ser que estén, pues, con el tinto de verano, pues, se tienen vergüenza. Entonces, monté un Google Form anónimo. Entonces, la gente podía ir ahí y decir su idea de negocio. Y hubo una que pensé, qué tontería que puede funcionar tan bien, ¿no? Y dije, mira, ¿sabes qué? La vamos a analizar. Y es ni más ni menos que, atención, helados a domicilio. Tal cual. Así de fácil. Así de simple. Claro, ahora en verano llega un día caluroso, estás en casa. Ostras, ahora me comería un helado. Pero claro, salir, el calor, no sé qué. ¿Sabes qué? Pum, lo pido. Y te lo traen en 20 minutos, 30 minutos, una hora. Claro, aquí dependerá un poco de cada caso, ¿no? Por ahí de eso, ostras, ese corneto vegano, ¿no? Ya puestos a hacer veganismo, un poco de activismo vegano. Pues ese corneto, ese magnum, ese calipo, da igual. Ostras, si tengo que ir y comprarlo. O igual no tengo un supermercado cerca y tal. Entonces, que te lo traigan, ¿vale? Claro, esto así contado para el consumidor lo ves muy bien. Pero desde el punto de vista del que monta la empresa o el proyecto, dice, a ver, no me voy a ir a comer todo Madrid para ir a entregar un calipo a este a la otra punta de la ciudad. Efectivamente, debería haber límites. Se podría montar por códigos postales, se podría montar por barrios. Esto lo veo como un autoempleo, más que como un negocio para crecer y escalar, que no lo veo tanto, como un autoempleo. Ahora veremos más cosas, entraré más en detalle. Pero esta es la idea, básicamente. Podemos poner límites y decir, no, son helados a domicilio, pero como mínimo es una caja. O sea, una caja de calipos. Pues te traigo una caja, pero uno no. O sea, podemos limitarlo y arreglar todos esos problemillas que podemos ir viendo. Ahora lo veremos, ¿eh? Pero primero analicemos un poco la idea de negocio. Perfil de cliente. Bueno, es una compra por impulso, consumidor final y además con mucho calor. O sea, esto está clarísimo. Esa persona que está en casa, no le apetece salir y quiere un helado. O sea, es que no hay más. Nadie más va a comprar un helado y que lo necesita al momento. Nadie más va a usar este servicio, porque si quieres helados, pues dices, bueno, pues cuando vaya al supermercado a comprar el sábado o el día que sea, pues ya compraré una caja, ¿no? Es para el que lo quiere al momento. Recuerdo mucho el caso de hace igual 10 años ya de esto, de un cliente que tenía un sex shop porque te traía el pedido en 60 minutos. ¡Guau, qué tiempos aquellos! Madre mía, por aquel entonces yo trabajaba en la radio. Pues sí, sí, te lo traían en 60 minutos. Entonces, para aprovechar esa compra por impulso, ese calentón, nunca mejor dicho, ¿no? Pues te lo traían al momento. No sé si aún existe, porque hace 10 años de eso. Fue el boom de los sex shops. Bueno, en todo caso. En este caso, el modelo de negocio sería un e-commerce. Está clarísimo. Tú vas a la página web, un e-commerce, que puedes montar fácilmente con todos los productos. Y aquí sí que ya deberíamos pensar en el tema de los mínimos y máximos. Igual puedes decir, sí, te traigo los helados a casa, pero como mínimo debes comprar una caja de cada. O sea, no puedes comprarme un calipo y un magnum. Pues una caja de calipos, una caja de magnums. O lo puedes hacer con un mínimo, decir, vale, sí, puedes pedirme uno de cada, pero que como mínimo sean, yo que sé, pues 30 euros de pedido. Claro, esto descarta a una gran parte de los posibles clientes, el que vive solo y quiere un calipo. Pero claro, si tienes que llevarle un calipo a alguien que vive solo, pues ya me encontrarás tú. También tenemos otro problema, que es el tema de la poca escalabilidad que tiene esto. Porque tú puedes decir, ostras, pero ¿y si me hacen dos pedidos en el mismo momento? Ya no llego uno y el otro, ¿no? Claro, por eso, primero, tienes que limitar tu radio de acción. Esto es como un telepizza, para entendernos. Depende de dónde estés, pues va a venir la gente de un telepizza o del otro. Por eso siempre te piden el código postal. Igual podrías decir, pues solamente mi barrio. Pues vale, pues solamente el barrio. O lo que puedes hacer también es trabajar con, esto es más complejo, pero podrías trabajar con una plataforma de distribución, como Globo, como Deliveroo, como Stuar, etc. Entonces, claro, aquí pierdes margen, con lo que seguramente no te vas a salir a cuenta, a no ser que pongas tú unos mínimos y tal. Entonces digas, no, no, es que yo me voy a enfocar a familias que digan, ay, helados, venga va, helados para todos, tal y cual. Y entonces voy a hacer un pedido, por ejemplo, de 20 o 30 o 40 euros, y ahí sí que puedo pagar a estas plataformas para que lo envíen ellos. Bueno, pues entonces habrá esa posibilidad. Pero fijémonos que tenemos que pensar en estas cosas. El hecho de decir, hombre, no voy a cruzar todo Madrid por entregar un calipo, tengo que calcular qué es lo que me sale a cuenta y tengo que pensar qué va a pasar si tengo dos pedidos la misma hora, cómo lo voy a hacer. Entonces, pricing, bueno, viene marcado por el propio precio del helado. Puedes incorporarlo en el propio precio o puedes vender el helado y luego también un extra. Es decir, pues esto es el helado y esto es por la gestión de enviártelo ahora y traértelo en menos de 20 minutos, media hora, una hora, depende. Ya os digo, no es lo mismo que lo enfoques a todo Madrid o Barcelona que al caudete o a tu barrio. Claro, entonces debes tú poner los límites, calcular qué eres capaz de hacer. Y luego del tema del stock, ¿qué vas a hacer? Vas a comprar tú los helados y los tendrás, como hace cualquier restaurante que tiene ahí un halcón, un congelador de estos y los vas a tener ahí o no. O vas a decir, no, yo los voy a comprar a medida que me los vayan pidiendo, los compro porque aquí, yo sé, pues tengo un supermercado al lado o lo que haga falta y los voy entregando poco a poco. Bueno, pues también es una opción, lo que pasa es que es más engorroso y vas a tener menos margen, depende de cómo lo compres. No es lo mismo comprar una caja que uno a uno. Pero bueno, esta sería la idea. Luego, más temas. Tema Lean. ¿Es esto Lean? Sí, curiosamente es Lean, lo que pasa es que no es nada escalable. O sea, esto es para un autoempleo que dices, mira, este verano me voy a sacar un dinero haciendo reparto de helados, ¿vale? Pero no lo veo yo como para crecer mucho. Ojo, que igual lo peta mucho. A ver, aquí el problema es que esto es un negocio de rotación. Se necesita mucha rotación. Y a la vez, fijémonos que, y esto pasa siempre, cuando veis que es un negocio de rotación y que no es escalable, ahí tenemos un límite y está muy bien para un autoempleo, pero ya está. ¿Por qué? Porque si es un negocio de rotación, ya por definición, eso implica vender mucho producto. Pero claro, a la vez estamos diciendo que no es escalable. ¿Por qué? Porque, ostras, eres una persona repartiendo y si vas a escalar, quiere decir, dos personas repartiendo. Pero claro, para mantener un sueldo para dos personas, quiere decir que tienes que vender mucho más, con lo que, lo veis, que ahí no engaja. Hay un límite, que esto puede ser y puede estar bien para una persona sola que dice, ah, pues mira, ¿sabes qué? Este verano voy a hacer esto, voy a hacer la prueba, voy a experimentar. No es una idea de negocio, ya os digo. Me llamó la atención porque pensé, ey, yo como cliente sí que en algún momento hubiera pagado por esto. El hecho de decir, ostras, se nos han acabado los helados, ¿sabes qué? Mira, venga. Lo que pasa es que, claro, al final, ¿qué acabamos haciendo? Tirando de un Deliveroo, de un Globo, de una aplicación, de estas que puedes pedir todo el menú. Entonces lo que haces habitualmente es pides la comida y también el helado, ¿vale? Claro, estas apps, algunas sí que te permiten y algunas no te permiten pedir simplemente un helado. Tienen sus mínimos. Pero bueno, también sería una posibilidad. Pero no deja de llamar la atención helados a domicilio en media hora. Algo parecido a esto. Con lo que sí, podríamos decir que es lean porque realmente, a nivel de gastos, analicemos, ¿qué necesitas? Un dominio y un hosting. No necesitas nada más porque dices, escucha, monto mi foodcommerce, lo tengo aquí y ya está. Que también lo podrías montar a base de WhatsApp, no digo que no, pero claro, vas a tener que darlo a conocer, explicar cómo funciona y tal. Con lo que sí que lo es, pero como algo puntual que tú puedes utilizar para ganarte y para hacer, nunca mejor dicho, un agosto, para hacer tu agosto. Pero no veo nada como para montar aquí una empresa que vaya más. Ojo, igual me equivoco y dentro de un año alguien ha montado la gran industria del helado Insta-helao o Insta-cream, el helado que llama a tu puerta. No sé, me lo invento. Pero fijémonos que no deja de ser una idea interesante, analizar para ver precisamente sus debilidades. Y luego también a nivel de marketing, claro, ¿cómo lo daríamos a conocer? Considerando que tampoco tenemos tanto margen, ¿verdad? Tenemos un par de plataformas, Facebook Ads, Google Ads. Bien, en Facebook Ads está bien, el problema es que el margen es muy escaso. Y además, ¿cómo filtramos? Porque claro, gente que en este momento le apetece un helado, buf, deberíamos hacer branding por si algún día en el futuro les ocurre. Pero claro, hacer branding y esperar al día que van a necesitar comer un helado y que no van a tener en casa y que no tengan un supermercado al lado o una tienda de socorro al lado va a ser complejo. Claro, como debemos enfocarlo a marketing de conversión, deberíamos centrarnos en Google Ads para todas esas personas que busquen helados a domicilio. Claro, cuando alguien va y busca helados a domicilio, habrá pocas búsquedas, ¿no? Y además, si vas a buscar concretamente en tu barrio, helados a domicilio, las rozas, para decir algo, claro, va a ser muy difícil que alguien lo busque, con lo que también va a haber pocas búsquedas, pero ojo, lo podéis hacer, eso sí, ¿por qué? Porque la persona que lo está buscando si ve un anuncio que te dice, hey, te entregamos el helado en 60 minutos, pues puede ser interesante. Pero entonces, dicho todo esto, ¿yo qué es lo que haría si realmente me dijeran, bueno, Joan, ya sé que ves que esto no sale muy a cuenta para una empresa, pero imaginémonos que alguien lo quiere montar, ¿cómo lo harías? Bueno, pues en este caso lo haría lo más lean posible, con el mínimo de mínimo de gastos posible, que sería depender de una aplicación de terceros, de un marketplace estamos hablando, es decir, introducirte en el fantástico mundo de Justit, de LepinCotidien, de Minevera.es, de tantos como hay. Hay muchas, Vibus también, por ejemplo, hay muchas aplicaciones para iOS y para Android, estoy hablando sobre todo de aplicaciones para smartphone, que puedes tú pedir, como Justit, estilo Justit. Entonces, claro, imaginémonos que hay todo lo típico, restaurante, tal, no sé qué, pero hay también una heladería. Ojo, esta heladería, no hace falta que sea una heladería física a pie de calle. Hay muchas personas que tienen un negocio montado en un Justit y están en Justit y están en todas estas aplicaciones que solamente tienen un obrador, claro, solamente tienen su cocina, pero no tienen restaurante con mesas y tal, sino que simplemente producen la comida y la distribuyen. O sea, son únicamente takeaways o takeouts, como lo queráis llamar, de forma que ellos no tienen ningún tipo de infraestructura, planean los envíos con una empresa estilo Globo, Deliveroo o Stuart. Bueno, de hecho, Stuart está especializada y ese es su eslogan, envíos urgentes para restaurantes. O sea, acelera tu restaurante con envíos de comida a domicilio, que queda clarísimo. Y ellos simplemente cocinan y lo entregan a la empresa y ya está, no tienen que hacer nada más. Claro, tú renuncias a margen. ¿Por qué? Porque estás pagando a una persona que te haga... Bueno, primero porque tienes que pagar la comisión de la plataforma, sea Justit o sea quien sea, pero luego también porque tienes que pagar la distribución. Pero si a cambio tú dices, hey, yo no lo voy a enfocar a te traigo un calipo, sino que van a ser, por ejemplo, helados artesanales, veganos, hechos con productos naturales, al momento, sin hacer tal... Fijémonos, aquí, con esta propuesta de valor, estamos solucionando esas debilidades de las cuales hablábamos antes. Claro, si tú tienes que enviar el calipo de 3 euros, no te va a salir a cuenta. Pero si tú dices, no, 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 es que estos son helados cremosos que van en tarrina, que hemos hecho nosotros, que son artesanales, que son ecológicos, que son macrobióticos y que son no sé qué, que tienen algo especial y además son aptos para gente que no tolera la lactosa o además son veganos o son no sé qué, no sé cuántos. Claro, ojo, porque esto tiene un precio, porque esto es calidad, esto es personalización, esto es un nicho de mercado y como tal, oferta, demanda, señores, no hay más. Entonces, ahí ya puedes ofrecer algo distinto. ¿Os dais cuenta cómo ya tiene mejor pinta el hecho de decir, ostras, alguien que está mirando el chastis de turno y ve ahí heladería y, yo qué sé, le petit ice cream, por decir algo, y ves ahí un helado de esos que dices, Dios mío, ¿sabéis? Esos helados que, cuando pasas, bueno, de hecho, una de las formas más prácticas de vender helado es mostrarlo a la gente que está por la calle pasando calor, ¿no? Entonces, esas vitrinas que veis ahí no en vano están que se vean desde la calle, ¿no? Con esos helados que están en esas cubetas que suben así hacia arriba, ¿eh? Como si fueran pequeñas montañitas que se ven cremosos y tal, con sus toppings y dices, esto es lo que quiero, esto lo quiero, no lo necesitaba, pero lo veo, lo quiero. Como las yogurterías, que también se han puesto muy de moda, los yogurts como versión alternativa al helado, también con toppings y tal. Claro, ves una foto de esas y dices, ostras, con el calor que hace entras y sí, efectivamente, no son los precios del calipo de turno o del magnum de turno, pero, ostras, es que estás comprando calidad ahí y ahí es donde podríamos solucionar el tema de cruzarse todo Madrid para entregar un calipo. ¿Por qué? Porque estás diciendo, hey, compra una tarrina, por ejemplo, de dos litros de este lado y eso sí que, si lo fabricamos nosotros, tenemos más margen porque no tenemos que comprar y vender, sino que fabricamos nosotros y le podemos añadir el margen que consideremos apropiado y es mucho más sostenible en ese sentido. Pero claro, ya deja de ser lean porque hay un equilibrio, ¿veis ahí? Que dices lean, vale, pues compro cajas de helados o voy al súper, los compro y los reparto. Claro, no tengo que hacer ninguna inversión a decir, no, no, es que voy a tener que fabricar helados. Sí, hombre, los puedes almacenar, los helados, pero ya tienes que comprar mercancías, materias primas, hay más margen, pero a cambio, también tienes un poco más de riesgo y es un poco menos lean. ¿Por qué? Porque no es algo que, mira, compro vendo, compro vendo y reparto, sino que debes fabricarlo, debes estocarlo, debes mantener el producto fresco, nunca mejor dicho, helado, ¿no? Con lo que esa sería una posibilidad. En fin, señores, en todo caso, aquí queda la idea que me propusieron, helados a domicilio, lo bueno y lo malo. Señores, pues esta ha sido la última idea de este año lectivo, por decirlo así. La semana que viene no habrá ideas de negocio, pero quizás habrá alguna herramienta que os ayudará en la vuestra. Señores, como siempre, muchísimas gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros me gusta y comentarios en iVoox, gracias por estar ahí al otro lado, suscribiros a los cursos y hacer todo esto sostenible, porque sin vosotros esto no sería lo que es, esto simplemente no sería. Señores, nos escuchamos mañana miércoles con un caso al más puro estilo Perry Mason, como siempre, a las 7 y 7. Hasta entonces, muy buenos días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!